Una persecución policial terminó con un hombre arrestado que a su vez ocasionó un accidente múltiple en el suroeste del condado. Victoria Joseph tiene el resto de la información. Gracias, muy buenas noches. Un hombre de 20 años fue detenido precisamente en este lugar luego de evadir a la policía de Miami-Dade y ocasionar un accidente entre varios vehículos. Una persecución policial llegó a su fin en las cercanías de la intersección de la calle 120 y la avenida 117 del suroeste del condado. Este video publicado por la cuenta OnLindate muestra el momento en que los agentes detuvieron al sospechoso. Nunca en mi vida había visto eso en vivo. Lo están montando en la patrulla. La policía informó que el arrestado, identificado como Willie Harris, era parte de un grupo que estaba conduciendo de manera imprudente en el área de Carver Drive y Lincoln Boulevard. Cuando uno de los agentes intentó detenerlo, el acusado trató de sacar a la patrulla de la carretera mientras buscaba escapar. En ese intento, Harris se estrelló contra un autobús y provocó que cuatro vehículos más chocaran en la intersección donde terminó la persecución. Sí, yo estaba en mi casa y escuché el helicóptero dando vueltas por tremendo rato, alrededor de media hora más o menos, un poco más, dando vueltas, vueltas y sentía las patrullas. Pero ya no salía a ver ni nada. Una mujer que iba en uno de los vehículos que fue chocado se quejó de un dolor en el cuello y fue trasladada al hospital de Kendal. Residentes del área informaron que frecuentemente se agrupan en las vías conductores que se dedican a quemar neumáticos en círculos, mientras otros los graban para publicar los videos en las redes sociales. Los motores se sienten a las once y pico, doce, jueves, viernes, sábado. ¿Comprende? Hacen mucha acrobacia, mucho... Eso es intentar contrasubir. Y con la vida de los demás, como le dije anteriormente, vuelvo a repetirme. Otro vecino también nos contó que tan solo horas antes de este incidente se había producido un choque en el área. Sí, sí, como no, sí, ese carro que está parqueado aquí adelante es el mío. Yo dije, oh my God, me le dio algo al carro. Pero no, no le pasó nada a mi carro. Fue contra la mata que está del lado allá que se chocó. Ya cuando me asomé estaba en Mercedes chocado ahí. Pero era un carro que venía, venía, creo que era un... De Paine, creo que era la policía, creo que venía atrás de él. Y entonces fue contra la mata aquella que está allá. Sonó durísimo, eso sí. Will Harris, de 20 años, compareció ante la corte este lunes, acusado de asalto a un agente de la ley. Huir y eludir a la policía, conducir de manera imprudente, causando lesiones corporales graves, resistir a un oficial sin violencia y posesión de drogas. Al acusado se le ordenó permanecer bajo arresto domiciliario, tiene prohibido conducir y se le fijó una fianza de 55 mil dólares. Para América Noticias se les informó Victoria Yosef.